al momento de hacer este video todavía faltan varias pero varias horas para que arranque el discurso en la AMLOFES y ya el Zócalo es una locura han empezado a llegar cientos o hasta miles de camiones de toda la república con miles o cientos de miles de ciudadanos que hicieron cooperacha para transportarse hasta allá y ya ahora al momento de hacer este video son las nueve de la mañana ya empezó a llenarse por incle que parezca el Zócalo va a ser sin lugar a dudas el evento más importante de la administración el propio Arturo Pavón hace unos horas unos minutos a las ocho quince de la mañana subió el siguiente tuit así las cosas apenas las ocho quince de la mañana y ya se empieza a llenar el Zócalo pronóstico de cómo estará a las cinco de la tarde hasta las manitas y empieza a subir están interesantes estas banderitas que ponen no morena este y bueno la gente que también ya empieza a también hasta vender productos recordar que eso también sucede mucho y bueno empezó a llegar la gente la jefa de gobierno el día de ayer en entrevista con los youtubers también señaló esto y bueno adelantó cómo va a estar el evento vamos a escucharla en México así es todo listo para el informe de nuestro presidente ¿Qué es la expectativa sobre las cifras de cuánta gente puede llegar mañana jefa? Es difícil saberlo pero sí vamos a saber que se va a llenar completamente el que bueno qué bueno este jefa y vienen de todo el país lo sabemos de la ciudad el estado de México y de la... y de Estados Unidos jefa y de Estados Unidos y acá venimos de Estados Unidos ahí será el ITV agarra este vídeo y efectivamente viene de todo el país y miren no más rápidamente una muy rápida vista por ejemplo un camión desde Chiapas ahí está llegando no finalmente desde el estado de Chiapas este otro camiones por ejemplo desde Chihuahua ¿no? Estos son camiones que igual se hicieron la cooperacha y vienen desde Chihuahua está lejísimo Chihuahua hasta la Ciudad de México y aún así agarraron y todos se fueron en camiones son decenas cientos o miles de camiones este es de San Luis Potosí ¿no? En donde al final se están yendo a la Ciudad de México en igual varios camiones desde este estado de la república y bueno la verdad es son en serio decenas de camiones que salen desde cada estado de la de la república porque bueno la verdad es que López Obrador no sólo es gobernante de la Ciudad de México a pesar que Socrates está en la Ciudad de México y bueno como vemos son un montón obviamente ¿no? También igual van muchos gobernantes ¿no? Ahí van a estar todos los gobernadores no le queda en duda por ejemplo el día de ayer Víctor Castro nada más para poner un ejemplo rápido gobernador de Baja California Sur vamos al informe del compañero presidente Andrés Manuel formada parte de la 4T es una responsabilidad muy grande pero también es grande la posibilidad de fortalecer la esperanza de una gobernanza eficiente profesional humilde honrada y bueno ahí sale en el aeropuerto recordando claro que Baja California Sur pues hay que es mucho más barato fácil sencillo dice por este por avión que bueno a tomar un camión dando toda la vuelta a la península de Baja California y bueno y esa es la Tijuana y luego regresarse al Ciudad de México es realmente un martirio entonces pues por avión pero ahí van a ir varios varios por ejemplo el día de ayer yo estuve ahí en Veracruz este y bueno entre la gente que estuve visitando saludando Veracruz gobierna Morena pues también están muy animados siendo la cooperacha para venirse todos finalmente al informe desde todos 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 lados obviamente hay gente que va a decir ya los estamos escuchando el acarreo cuánto les pagaron Pedro Ferriz no cuánto están pagando por ir al Zócalo se acuerdan este Pedro Ferriz Junior que hace también unos días cuando llegó la gente a Nueva York él sin ningún tipo de pruebas porque claro que no tiene ninguna sino únicamente con su propia versión una mentirosa mentira una mentira tremenda sin lo que le habían pagado 100 dólares a cada este ciudadano mexicano estadounidense bueno mexicano aquí en Estados Unidos para ver a López Obrador en Nueva York en Washington 100 dólares le dijo de lo cual fue obviamente completamente falso pero si provocó la furia obviamente también van a empezar a decir esto y este porque van a ver un montón de camiones eso sí que quede claro nada más que a diferencia de otras veces donde los camiones eran gente que gobiernos pagaban la renta al camión pero lo más importante no es eso sino pagaban a la gente para ir en esta ocasión lo que está pasando es que muchos muchos en todo el país se cooperan para rentar el camión obviamente nadie les paga para venir a ver al presidente a la Ciudad de México se quedan ven están ahí un rato y bueno al final se quedan tal vez un día se van al siguiente día allá que están en el centro de la ciudad a Tepito o a otros lados hacen las compras navideñas y se regresan con la misma eso está sucediendo no es ese no hay una carrera como tal pero obviamente lo van a señalar cómo es el programa este es el programa oficial digo para que tengan claro igual están en redes sociales este es a las cinco es que arranca el show pero antes va a haber también algo interesante por ejemplo entre dos y media y tres mariachi la Secretaría de la Defensa Nacional entre tres y tres y media la banda filarmónica de Ocotlán Oaxaca tres y media a las a las tres cincuenta y cinco Bayron Barranco entre las tres cincuenta y cinco las cuatro veinte Frino y Gorrión Serrano entre las cuatro veinticuatro cuarenta y cinco María Inés Ochoa las cuatro cuatro cuarenta y cinco cuatro cincuenta y cinco pausa pues porque ya empieza el nuevo show a las cuatro cincuenta y cinco llega López Obrador hasta las seis después sigue el himno nacional y después el grupo musical de la Secretaría de Marina ¿no? Es interesante que bueno la Secretaría de la Defensa con su María Chi al inicio y al final la Secretaría de Marina este obviamente también hay muchos muchos rollos shows este sobre porque ya la derecha está diciendo ¡Ay ya va a llegar el Omicron y la cuarta ola! El presidente ha señalado bueno por ejemplo es que la cubrebocas y todo digo el presidente bueno el que quiere usar cubrebocas es bienvenido la vez que se le respeta pero obviamente no es obligatorio vamos a escucharlo. Entonces no se exigirá el uso del cubrebocas por ejemplo. Bueno el que quiera llevar cubrebocas este lo puede hacer se protege con el cubrebocas o sea si él considera lo puede hacer pero acuérdense desde que inició la pandemia pero desde antes porque este nosotros estamos en contra del autoritarismo siempre hemos estado prohibido prohibir aquí no hubo ni habrá toque de queda que a las siete de la noche todos a sus casas entonces y este es el debate también que han lanzado igual la prensa no sexy la derecha etcétera etcétera no que es que el presidente responsable va a provocar con este evento la llegada del Omicron y la cuarta ola una tontería nivel Dios y lo cierto es que también la gente honestamente ya no necesita este no necesita bien dice el presidente que le digan nada ya la gente lo hace por ejemplo ahorita viendo la transmisión de él y tv en este momento vemos que se está está ahí está la gente llegando y si se dan cuenta la gran mayoría está usando el cubrebocas no sin necesidad de imponerlo decirlo insistirlo sin necesidad de multar a la gente si no usan la gran mayoría es tiene sus cubrebocas y no dudo que así va a ser durante todo el evento es ya pues algo que la gente los mexicanos pues han adoptado de una manera natural y curiosamente sin obligación en otras partes del mundo hay hasta marchas por la obligatoriedad de ponerse cubrebocas pero en México la verdad es que pues si esto es gente del pueblo no han adoptado estas medidas y la verdad es que ha sido por eso esa razón muy exitosa bueno este cuate no la tiene porque está comiendo pero si en general se dan cuenta la gran mayoría van a usar cubrebocas es importante y cómo está ahorita el zócalo bueno vamos rápidamente a ver en el momento hacer este vídeo que son las 9.50 casi en las 10 ese es el webcam no de la ciudad de México esa transmisión en vivo y vemos que bueno la mayoría de la gente se encuentra en esta zona porque es la zona de atrás es interesante como pusieron en esta ocasión el templete principal va a estar en frente del palacio de gobierno o sea hasta acá atrás ahí va a estar lópez obrador aquí está la una zona en donde hay este algunas sillas es lo negro que vemos aquí está metida la gente acá atrás bueno en la zona esta va a ser la zona de atrás viendo finalmente ese palacio nacional generalmente no habían puesto el templete en la enfrente de la catedral pero ahora la van a poner enfrente del palacio nacional la razón honestamente no sé cuál sea pero bueno ahora sí van a ser distintas gráficas este porque va a estar enfrente del palacio nacional y ahí ya se está llegando la gente ahí pero es increíble va a ser el uno de los máximos eventos y que ojo como de una manera oficial vamos a llamarle así se está terminando la pandemia en México y bueno de estos eventos masivos van a seguir giras masivas de lópez obrador en todo el país tenganlo por seguro bueno amigos eso es todo hasta luego